El rector Sergio Pagani dijo que el gobierno de la provincia ofreció su apoyo para que se salga de la disputa que paraliza la actividad educativa en la Universidad Nacional de Tucumán. Hemos tratado temas de interés común para el bien de la provincia, analizando qué podemos trabajar conjuntamente en estas circunstancias complejas, difíciles que está atravesando el país, la universidad y la provincia. En él se ofreció ayudarnos en relación a la conformación del presupuesto universitario 2025, en especial a lo que se refiere a nuestra universidad. Así que agradecido por eso también, para que trabajemos en conjunto en pos de la provincia. El problema principal que tiene el conflicto universitario hoy está referido al atraso salarial de docentes y no docentes y por eso son los paros. Nosotros pretendemos o queremos que prime el diálogo en pos de los estudiantes para que puedan cumplir el cuatrimestre que ya está pronto a terminar, poder rendir sus exámenes y poder avanzar en las materias. Entonces siempre le pedimos a los dirigentes gremiales que a pesar de sus protestas y con sus protestas podamos no perjudicar a otras personas.